A través de un acuerdo público-privado formalizamos un convenio con la firma VASO para repavimentar un tramo de colectora sobre Avenida Luis Fanti entre Calle Oliver y el acceso a la empresa. En este acuerdo la empresa aporta los materiales y el municipio, la mano de obra y los equipos para poder repavimentar este tramo de colectora que actualmente requiere de una mejora que venga a traer una solución definitiva por el estado de deterioro en el que se encuentra. Así que en esta reunión firmamos este convenio que luego tiene que ser ratificado y autorizado por el Consejo. El oeste en general está siendo puesto en valor y para nosotros es muy bueno porque también la empresa es en cierta manera una cara visible de nuestra hermosa ciudad y está bueno que se pueda actualizar ese último pedacito que era un pendiente ya de varios años y también una parte de la ciudad que marca el crecimiento que estamos teniendo como una ciudad grande que cada vez es más populosa. Así que nos sirve para nuestro laburo sin duda, nos sirve para tener una mejor cara con la gente que viene por ahí a visitarnos de otras ciudades y nos sirve también para que el barrio tenga una obra más que siempre es bienvenida y estamos muy agradecidos por supuesto. No olvidemos que la colectora que pasa frente a esta fábrica es una vía muy usada por el vecino ya que entra directamente al barrio así que bienvenido que sea una obra nueva que se pueda realizar. Nos enorgullece que se pongan de acuerdo municipios y entidades privadas como la fábrica para llegar a lograr cosas muy importantes. Para nosotros es fundamental el compromiso de la fábrica.